¿A cuánto les gusta el aleteo? Esto dice más o menos así. Flaco y arte, flaco y arte, flaco y arte. Seguimos dando clases, a ver, créeme tú. Entonces, ¿cómo es justo? Vamos a lentear los paisanos. ¿Dónde va? Quédate, aquí perdió el que se fue. Dale ahí, 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 alete, ya pade. ¿Dónde va? Quédate, aquí perdió. El que se fue, salió ahí, ahí, alete, ya pade. Mira este ritmo que traje, súbele más, no le baje. No le baje, no. Mira este ritmo que traje, súbele más, no le baje. Y ya la gente comenta que te gusta bailar a poca luz. Hay muchas más que lo intentan, pero ninguna lo se puso. Este estilo es diferente, eso dice la gente. Esto está candente, lo goza en los presentes. Que por el ambiente, por ti inteligente. Y ya la gente comenta que te gusta bailar a poca luz. Hay muchas más que lo intentan, pero ninguno lo hace como tú. Mira este ritmo que traje, súbele más, no le baje. No le baje, no. Mira este ritmo que traje, súbele más, no le baje. Ahora se viene el aleteo, otra vez, el aleteo. El aleteo, si tú eres picado, sube la gorra, sube la mano, sube, sube. Lo que tú quieras y tira tu pase. Aleteo, 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 aleteo. Vamos a aletearlo, paisano. ¿Dónde vas? ¿Quién perdió el que se fue? Dale ahí, ahí, eh. Aletea, pa' ver. ¿Dónde vas? Quédate. ¿Quién perdió el que se fue? Dale ahí, ahí, eh. Aletea, pa' ver. ¿Dónde vas? Quédate. Aquí perdió el que se fue. Dale ahí, ahí, eh. Aletea, pa' ver. El estilo es diferente, eso dice la gente, que tú estás cantando, que lo goza lo presente, que por el ambiente, por ti te lo impente, que eres aleteo, aquí llegó el representante. El estilo es diferente, el original es todo. ¿Pa' dónde va? Agüédate aquí, pero yo es que se fue. Dale ahí, ahí, eh. Aletea pa' ver. Ay, quédate aquí, pero yo es que se fue. Dale ahí, ahí, eh. Dale ahí, taparé. Rapidito, cultura, rapidito, cultura. Rapidito, cultura.